El universo contiene miles de millones de galaxias, cada una con millones o miles de millones de estrellas. En el espacio nadie puede escucharte gritar y esto es así porque en el espacio no hay aire, es un vacío. Incluso las partes más vacías del espacio contienen al menos unos cuantos cientos de átomos o moléculas por metro cúbico. El espacio también está lleno de varias formas de radiación peligrosa para los astronautas. El tamaño físicamente observable es de unos 93.000 millones de años luz, algo así como 900.000 vías lácteas en línea. El origen del universo es el instante en el que apareció toda la materia y la energía que existe actualmente en el universo. Esto fue consecuencia de una gran explosión, definiéndose al universo como todo lo que existe en el espacio. Más allá del universo observable hay lo mismo que en el universo observable. Galaxias, agujeros negros, cuásares, púlsares, hasta el infinito. El universo, tal y como lo entendemos, es realmente infinito en todos los sentidos, abierto y no cerrado, pero también es finito por el tiempo, porque es más grande que la distancia que ha recorrido la luz desde el Big Bang hasta hoy. De ahí que todo lo que está fuera de esa distancia sea aún inaccesible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!